Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo poner etiqueta de los programas en la barra de tareas. Me refiero al nombre de los programas a la derecha de su icono. Esto es solo para Windows 11. Le vamos a dar al botón Download. Dejaré el enlace a esta página en la descripción del vídeo. Os saldrá una ventana seguramente diciendo que es peligroso y tal, como casi todo lo que intento de descargar en Windows. Le damos a confirmar descarga. No se preocupen que pueden, si no lo quieren instalar porque no se fían, tener una versión portable. Cuando inicie el programa de instalación de este ejecutable, aparecerá esta ventana. Ustedes seleccionan portable. Yo no lo voy a instalar, puesto que ya lo tengo. Si tienen alguna duda, pues en la descripción del vídeo os dejaré un enlace a un vídeo donde se ve cómo lo instalo. Es que es todo siguiente y siguiente, entonces me salto a este paso por eso. Demasiado fácil. Bien, cuando lo tengan instalado, van al logo de Windows y lo buscan. Lo abren. Van a Explore. Buscan Taskbar Label. Aquí está. Le dan a Details. Install. Aceptamos. Instalamos. Tratará unos segundillos en instalarse. Como 5 o 6. Menos todavía. Bueno, aquí tienen un ejemplo ya de cómo va a quedar. Tienen aquí el botón para remover el mod. O para desactivar, que luego lo podemos activar dándole a Enable muy fácilmente otra vez. Bueno, pues aquí ya lo tenemos activado. Tenemos algunas configuraciones. Bueno, una configuración solo posible en Settings. Que es acortar el texto que es visible. Por ejemplo, esto es en Carácteres. Vamos a poner 100 para hacerlo más claro el ejemplo. Le damos a Save. Y ya aparece menos texto ya a la derecha de cada aplicación. Si ponemos una cifra muy alta ya se ve todo el texto. Pero claro, ocupamos todas las barras de notas con el texto. Bueno, pues en la descripción del vídeo tienen más tutoriales sobre este programa. Muchas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto. Chao, chao.